Ay, ay, canta y no llore. Estoy burdeando. Es para calmarme. Crack, en este video vamos a ver cómo vos como líder tenés que actuar ante situaciones como esta. Hoy miércoles me dije a mí mismo no voy a prender el directo hasta la noche. Voy a ser tranquilo. Para darme a mí mismo la posibilidad de ver cómo trabaja mi equipo. Vamos a entrar y seguramente ya tengamos las 1800 placas hechas. Son las 8 y media de la noche, hora argentina. Y yo no hice. No entré. Básicamente jugué anoche, sí. Pero me agarró las 4 de la mañana porque me salí, me acosté a mí. Ahora a lo que voy. Éramos 40 o somos 40 en el clan, supuestamente. No hay cupos. pero como son unos cracks bueno, 39 ahora vemos que las placas ya ¿qué? Sí, crack. No mire mi placa porque yo vivo haciendo todos los miércoles en directo placa full 400 500 yo solo ¿para qué? ¿para qué estos boludas tengan salas gratis? Tendrán mucha plata, crack. Porque por lo visto ¿viste? Bueno déjame verlo con la cuenta cero cúmulo entre ayer pero bueno Malbec es hora de hacer una buena limpieza y vamos a hacer limpieza pero full limpieza uno dos tres veamos este ¿sabes qué pasa? que entran del directo entran del directo y se ponen cómodos ¿entendés? no sé o meten cuenta secundario la verdad que no sé yo la verdad que yo no sé y después vienen al directo y dicen ay Chucky me pulsaste no jugué si querés de lunes a martes no jugué jugué al miércoles no jugué jueves y viernes si querés pero jugar el sábado porque dos días de de coso de inactividad a tres y yo lo expulso y lo voy a bañar todo es Gonzi es Gonzi es Gonzi chao Gonzi la mondine la mondine o sea 0x1 no puedo porque es el líder soy yo pero bueno lamentablemente vamos a hacer las cosas como son vamos a limpiar todo lo que tenga un día ya fue ocho días chao más te juega bien yo no sé yo no sé si tendrán problemas todo lo que vos quieras pero no no amigo no le puedo pulsar más golico a este ya está pulsado igual está pulsado a ver chao Bardo cuatro días boludo pa' me la verga chao Mariano gran maestro pa' la pija si están un día de inactividad es porque hoy no van a jugar y entre horas entre horas que falta entre horas que falta no llegamos a las placas ni a palo así que las cosas como son vamos a hacer una buena limpieza y ya te invito obviamente bueno ya me dijo que se le rompió el celo que pa 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 bueno me avisó te voy a tener piedad te voy a tener piedad si en tres días no te conectas chao esta es una verga chao es así crack si vos tenés un clan y tu jugador es una verga eliminale a toda la concha a su madre a la concha de su madre este pelotudo por lo menos es pillo y deja conectada la cuenta ¿entendés? no es ningún boludo por lo menos es pillo y la deja conectada no juega pero la deja conectada para zafá que este también ya lo hablé y acá es pulsando boludo mirá te digo la verdad vos tenés problema con tu celular se te rompió pasó algo yo te entiendo como a mi Zadu me avisó está bien está todo bien eso ¿entendés? Zadu me avisó pero me avisó ayer del problema que tuvo que se le rompió la tablet se le rompió no sé está bien por eso zafá somos 28 en el clan y de del clan 706 78 915 necesito jugadores full activos que le guste subir el rango a heroico ¿eh? quiero a todo en heroico a todo en heroico y si querés le va a tus estándares este es tu clan pero no quiero más pendejo y cuando digo pendejo no hablo de 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 pendejo de por la edad hablo de tipos pendejos puede ser un tipo de 20 años 30 años 14 años pero son tipos pendejos ¿entendés? como este este Kevin es un pendejo pero como es un viejo Fear Squad y hace mucho tiempo está hace la verdad que es una banda casi al principio está conmigo fue expulsado en un momento después volvió todo bien pero locos pillo ¿entendés? vamos a dejarlo ya lo hablé al whatsapp al loco somos 28 tenemos lugar para 40 ¿está? no me traigás tu cuenta secundaria me voy a dar cuenta un día dos días de inactividad chau día miércoles full activo los quiero a todos jugando no puede ser que si yo no juego no hacen placa culiao salas gratis pamela pija gloc 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 hasta la laringe ¿eh? así que si vos sos un líder del clan no le tengas piedad a nadie por más que sean tu mejor amigo yo acabo de expulsar a mi pollo ¿eh? a mi pollo es gonzi crack es gonzi lo expulsé a la verga amigo no tienen disciplina sin disciplina no va ¿eh? yo quiero gente comprometida están en el clan de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos están en el clan de Chukibun nada más y nada menos si son gente piola gente que quiere aprender a jugar a sumarse al equipo está invitada sea mujer sea hombre sea un extraterrestre está invitado ¿eh? 706 78 915 de el clan Fear Squad necesito jugadores Polenta que sepan pararse duro cuando se tiene que parar que sepan jugar con la cabeza usando el mapa arriba a la izquierda que sepan jugar en equipo ¿y sabe qué? vamos a hacer lo más interesante vamos a reclutar jugadores para el clan y no lo voy a reclutar solo en PvP vamos a hacer salita de PvP para reclutar y aparte vamos a hacer sala de 4x4 incluso campo abierto ¿eh? así que traigan a su equipo a su escuadra si quieren entrar al clan porque de hecho somos 28 tenés espacio podés traer a tu escuadra y entrar con tu escuadra completa ¿eh? esta es una gran oportunidad no tengo plata para pagarte como un ispor profesional no tengo manager pero te aseguro que estando acá tenés mucha más prioridad que otro que no está en el clan en mi directo ¿capiche? repito tenés mucha más prioridad estando en mi clan que otra persona que viene al directo que no es del clan ¿eh? para mostrar tus habilidades mostrar lo que sabe hacer y que otra gente por ahí si viene un día un boludo como el otro día ayer y todo el otro día que viene en youtuber muy conocido de 2 millones y medio de suscriptores de 700 mil suscriptores lo que sea tenga la oportunidad de mostrarte ante esos teenies o lo que sea y yo lo que más deseo es que vos tengas la oportunidad de entrar a uno de esos ispor profesionales y después me decís che Chucky me llamaron de de Artic me llamaron de Ignis gracias a tu directo buenísimo yo me pongo contento no te voy a decir eh no quédate en el clan no boludo contrario te voy a apoyar boludo te voy a decir dale anda y todo lo que te enseñé aplicalo ¿eh? no te olvides de rematar la concha de tu hermana no te olvides de rematar tumbá y rematame el tipo todos los gritos y las puteadas que te di vas a prender acá a ser un jugador muy pro y encima va a tener la posibilidad de mostrarte mi canal esas son las prioridades que tienen los jugadores que entran a Fear Squad ¿eh? nos vemos no sé en el próximo directo hoy no ¿eh? gracias crack no sé no 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 no